Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis besos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis besos del alma Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Me complace más que el mar El arroyo de la tierra Me complace más que el mar Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen abrigo Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Díganos pues Guantanamera 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 ¡Gracias! 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 Dejemos que el aire corre entre los dos A ver que nos cuente el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos Dejemos que el aire corre entre los dos A ver que nos cuente el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos 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 Si no quieres aguantar y te quieres liberar una cosa general Solo solo viviré una vez Si no quieres discutir y te quieres vivir, escúchame bien Solo solo viviré una vez Apaga toda mi historia Y entienda tu consistencia Y yo no vas a escribir ¡Frolosa! 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 Yo no estaréjeto en la patras ¡Frolosa! Y cuando me gusta tener Three 1, 2, 3, caramba, dale marcha el corazón, que caramba, dale el campo batido, que caramba, solo va a ser libre una vez. Si es la pena de presión, que caramba, si es la pena de presión, que caramba, solo va a ser libre una vez. Si no importa el que dirá, si te quieren que tomar, recuerdamos bien, solo se vive una vez. Si no importa el que dirá, si te quieren que tomar, recuerdamos bien, solo se vive una vez. Apaga la televisión y enciende tu consistor, y si hay unas dos que llenas por los pies, y te cuesta, prepara la mano y la brilla, y tú te lo vas a creer. 1, 2, 3, caramba, dale marcha el corazón, que caramba, dale el campo batido, que caramba, dale el campo batido, que caramba, solo se vive una vez. Apaga la televisión y enciende tu consistor, que caramba, suelta el peor a la pasión, que caramba, solo se vive una vez. Salva el tiempo, solo se vive una vez. Si no importa el que dirá, si me quieren que tomar, recuerdamos bien, solo se vive una vez. Si me quieren amar, buscame en los cifres más, no se haces convencer, solo se vive una vez. ¡Solo se vive una vez! ¡Solo se vive una vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias écoles! Y lo nuestro es el Perú. Manuela, ¿y si le llamo una mordidita a la papá? ¿Dónde está la papá? ¿Ivo aquí? ¿Dónde está la papá? ¿Ivo aquí? ¿Dónde está la papá? ¿Ivo aquí? Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu bojita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu bojita. Despacito, voy a respirar tu cuello despacito. Deja que dedique cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito, despacito. ¡Espabilate, coño! ¡Espabilate, amén! Laborativa ¡Bagú, dagú, nagú! ¡Bagú psab yarda, sal! ¡Espabilita, la clamorad, entrea su prop� ¡Espabilita, lampidita, el camorad...? ¡Espabilita, la plana, dreapalad, se indone la paz! Manos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, nos vamos a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 Gracias por ver el video.